Se acerca Semana Santa, tiempo de oración y reconciliación, momento donde la Iglesia Católica se congrega en torno a la Semana Mayor. Así se vivirán las celebraciones este 2024 en Sonzón. Para este año la programación de la Semana Mayor va desde el domingo 24 hasta el domingo 31 de marzo. Durante la semana la Iglesia Católica vivirá la pasión, muerte y resurrección del Señor en los eventos más conmemorativos. Desde el miércoles de ceniza dábamos inicio, como llama el Papa Peregrino de la Esperanza, en la libertad y la oración, para vivir la Pascua de este año 2024, que es la Semana Mayor Semana Santa. Del 24 al 31 de marzo nos disponemos como Iglesia Católica para celebrar estos días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Extendemos la invitación a toda la población, a todos los turistas que visitan nuestro pueblo también por estos días, a vivir esta Semana Santa. El domingo de Ramos tendremos la procesión a las 10 y 30 de la mañana, desde la Parroquia San José hacia la Catedral, donde tendremos la celebración de la Eucaristía, que preside nuestro Obispo Diosesano, Monseñor Fidel León Cadavid. El jueves santo a las 3 de la tarde la procesión con la cena y luego a las 4 la misa en la cena del Señor, el lavatorio de los pies, el mandato del amor y el orden sacerdotal, que la preside también nuestro Obispo Diosesano. El viernes santo, las estaciones del Santo Viacrucis, 10 y 30 de la mañana, las 7 palabras, 7 de la noche, descendimiento y procesión con el Santo Sepulcro, hasta la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y el sábado santo, que es la vigilia madre de todas las vigilias, como la llama San Agustín, la gran vigilia pascual a las 9 de la noche, donde renovamos los compromisos bautismales, tendremos bautismos también. Y que es la vigilia más importante y ceremonia más importante de Semana Santa, a la cual invitamos a toda la población y a toda la comunidad en general. Y el domingo, desde el Santuario de la Balvanera, tendremos a las 10 de la mañana la procesión del Resucitado y luego la Eucaristía aquí en la Catedral, de clausura ya de esta Semana Mayor. Se espera la participación fervorosa de todos los fieles en cada uno de los encuentros religiosos que se perpetúan durante estos días. Cordial invitación a todos para que vivamos estos días de recogimiento, de fervor, de piedad, y que nosotros también estemos dispuestos a vivir este tiempo de gracia, como lo dice el apóstol Pablo. Es un tiempo favorable, es un tiempo de gracia, es el día de salvación. Agradecer a todos los medios de comunicación, Sonson TV, las emisoras Capiro Estéreo, Radio Sonson, que se disponen también para transmitir estas ceremonias más importantes de nuestra Semana Santa. Sonson TV se une a la Semana Santa, llevando a las personas que no pueden ser partícipes de manera presencial, la transmisión de las celebraciones más importantes, como lo son el Domingo de Ramos, el Santo Viacrucis, la solemne Vigilia Pascual, la Eucaristía de Resurrección del Señor, entre otras.